El nuevo álbum Que en Colombia no va a decir mucho Pero que para ustedes en Málaga Tiene un gran significado Se llama Terral ¿Por qué no nos explica qué es un Terral? Bueno, el Terral es un viento Es un viento muy caluroso Y que de noche se convierte en una brisa así cálida Que te envuelve y que te lleva Y como este disco lo hice Justamente en la época de Terral Que es en verano, en mi tierra Pues me pareció interesante Además quería tener un título Que tuviera mucha raíz Que a la gente de mi tierra Le recordara A mis raíces Y luego aparte porque creo que el disco también Es un disco que tiene canciones Que te envuelven Y que tiene una cierta calidez Que yo creo que a la gente le va Espero que le guste Pablo, hay un tema que se llama Jimena Una de las canciones del álbum Que contó con la colaboración de Ricky Martin Cuéntenos cómo fue eso Y cómo fue recordar cosas Quimera, se llama Quimera Es una canción Bueno, una Quimera es como una especie De fantasía Y la canción de Quimera es una canción que habla De una pareja que se ayuda Es una pareja en donde yo confío mucho En que las parejas tienen que ser equipos En donde una persona tiene que llegar a la otra Y donde no todo es de color de rosas En la vida real Y es una canción que compuse hace mucho tiempo Que la compuse para que la cantara Ricky Y luego cuando empecé a elaborar todo el repertorio Y vi que tenía esta canción guardada en el cajón Dije, Dios, esta la tengo que volver a La tengo que terminar Y aparte no tiene sentido que la hagas en Ricky Entonces le llamé Y tuvo la gran generosidad de poder Bueno, de cantarla conmigo De grabarla conmigo Primero grabar una maqueta De luego venir a Los Ángeles a grabar La versión definitiva Y la verdad que yo creo que a la gente le va a gustar Es una canción que empieza como una balada Acaba haciendo una fiesta Y con mucha raíz Boricua, mucha raíz puertorriqueña, obviamente Pablo, ahora la tendencia también de la música Es volverse cada vez más audiovisual Tener más complementos El diseño, todo ¿Usted también trae un material especial Acompañando este disco? Sí, es un disco que tiene Bueno, ya saben que ahora Todos los discos vienen con contenido premium Estándar, ¿no? Y deluxe Y aquí es verdad que tenemos un documental De cómo se dice el disco Es un documental además Donde la gente va a poder conocerme Un poco más personalmente Porque se me va a ver Pues a las 5 de la mañana Grabando, componiendo Se me va a ver hasta cocinando Se me va a ver un poco Qué es lo que ha sucedido Alrededor de toda esta grabación ¿No? Y obviamente Las entrevistas a los músicos Entrevistas de todo lo que ha sucedido Y que la gente luego no ve ¿No? Porque la gente escucha el disco Pero no ve todo lo que hay detrás Y luego hay una versión De este disco también Que viene con un libro Con un montón de fotos Que he hecho con mi móvil A lo largo de todo este tiempo Y que hemos querido publicarla Son fotos muy personales ¿No? Fotos que a lo mejor Ni siquiera aparezco yo Pero es como Van a poder ver Lo que he visto yo ¿No? Y luego hay de todo Luego hay una canción Hay un disco también Con versiones en acústico Así que hay de todo Hay de todo Lo puedo disfrutar mucho Pablo, usted tiene mucho pegue Y muchos admiradores En Latinoamérica En Argentina En México Por supuesto aquí en Colombia Y ha tenido acercamientos Como en este caso De Ricky Martin Con otros artistas Que son de estas latitudes Como Jesse y Joy ¿Qué oye de los artistas americanos? ¿Qué le gusta de la música Que se hace aquí? Wow, a mí me gusta Yo en general soy un enfermo De la música Porque me gusta todo O sea, desde el jazz Hasta la música clásica Hasta el pop Hasta la música alternativa Al indie Y es verdad Que en este disco Hay una gran influencia latina Que ha venido De manera natural O sea, tampoco es que Yo por ejemplo Desde mi chico He sido muy fan De la gosanova De la música brasileña De Caetano Veloso De Luis Bonfa De Jovín Y es verdad Que ha estado muy plasmada En este disco ¿No? Es verdad que cuando Me senté con Eric Ross Que es el productor Hay canciones Que naturalmente Piden Pues unas congas Unos bongos Que de pronto aparezca Un cuatro Puerto riqueño O que de repente Aparezca Instrumentos latinos Y curiosamente Eric también Es un gran fan De la música De la gosanova Por ejemplo ¿No? Porque existe algún Género Y es curioso Porque todo salió De manera natural ¿No? No ha habido Ninguna pretensión O sea Es curioso Es curioso Porque es verdad Que es el único disco Que tiene influencia latina Comparado con los discos Anteriores Pero también Es un disco Que he podido hacer De una manera Más libre ¿No? He podido Coproducir el disco He estado involucrado En los arreglos En los arreglos De los vientos De las cuerdas He tocado todos los pianos Del disco He podido Realmente vivir Lo que es la producción De un disco ¿No? Y siempre con un gran maestro Que ha sido Eric Ross Oiga Ya que menciona La música en portugués Aunque usted habla Por supuesto De la de este lado Del Atlántico La que tiene que ver Con Brasil Veo que tiene mucho éxito En Portugal ¿Cómo le va con ellos? ¿Cómo se entiende Con la gente de Portugal Con sus fados Y sus tristezas musicales? Bueno La nostalgia de Portugal Es maravillosa A mí me parece Realmente Es una melancolía Que te envuelve Que te Que te Embruja Y Y creo que Que a mí Bueno creo no A mí Portugal Me ha sonado muchísimo En el sentido De que cuando Me dieron La oportunidad Y me abrieron Las puertas De poder entrar En Portugal De repente Encuentras Un Encuentras mucha magia ¿No? Y es un país Que está pegado Al nuestro Y que Y que tenemos Que conocer mucho más Tenemos que viajar A Portugal Tenemos que Fomentar Ese turismo En un país Tan maravilloso Como es Como es Portugal Lo he tenido La suerte De colaborar Con Carmiño Que es una cantante Portuguesa Favista Y luego te das cuenta Que al final La música No tiene fronteras Porque La cadencia ¿No? Y la melancolía Que tiene el fado También lo puedes encontrar En el tango O lo puedes encontrar En una En una guajira O lo puedes encontrar En el flamenco Incluso ¿No? O sea Ya no es una cuestión De género musical Sino de emociones Y eso No tiene límite Maravilloso Pablo Algunos Algunos cantautores Les pasa que Que tocan Y cantan Y las mujeres Se conmueven mucho Pero nunca los persiguen Por ejemplo Caso Armando Manzanero Es emocionante Lo que hace Pero usted tiene Su pinta ahí De galán De actor ¿Corre rápido O usa Nike O que usa para correr Para que no lo agarren Las mujeres? Bueno Este Que se hace quemada Que se hace quemada Yo prefiero estar descalzo Mejor estar descalzo Hay que correr Ah, no, no Es cesárea Ébora Era la diva De los pies descalzos Hermosa Esa Esa que tiene que ver También un poco Con el portugués Cabo Verde, ¿no? Sí, Cabo Verde Cabo Verde Por lo menos en portugués ¿Cuándo viene a Colombia? Pues estaremos allí En febrero En febrero estaremos De promoción Y de hecho Estaremos de gira O sea que vamos a hacer Colombia siempre va a dar Mucho cariño En la distancia Porque nunca he estado allí Y por fin este año Vamos a Por fin En Colombia Por fin Por fin Por fin La primera fecha De la gira Es en Colombia Muy bien Estaremos muy pendientes Y vamos por supuesto A ir conociendo Las canciones del álbum Ha sido un placer Tenerlo con nosotros Le quiero hacer Una última pregunta Que tiene que ver Con algo más bien Anecdótico Usted me dirá Si me equivoco Usted está en Warner ¿Cierto? Sí Y dentro de Warner Su sello ¿Cuál es? Parlofon Parlofon Que era de Emi Era de Emi Exactamente Y es el sello De los Beatles ¿O no? Exactamente Sí señor Bueno ¿No le ha sonado Cantarse algo De los Beatles ¿O grabar en Abbey Road? Bueno Lo de Abbey Road Se propuso Y de hecho Lo estuve mucho tiempo Pensando Porque era una oportunidad Maravillosa Pero bueno Ya habrá tiempo Ya habrá tiempo Pero queda el hecho De poder estar En un sello así Y también De estar en Warner Que tienen Grandísimos artistas Es un privilegio Desde luego Hay un equipo maravilloso Dentro de Parlofon Que se ha convertido De mi familia Pues no lo quiero comprometer Ni va a faltar Pero si algún día Usted va a grabar A los estudios Abbey Road Con su sello Parlofon ¿Me puede invitar? Toma eso Pero por supuestísimo Por supuestísimo Algo tendríamos que hacer allí Muchas gracias Pablo Muy querido Aquí lo esperamos en Colombia Un abrazote Un abrazo muy fuerte Gracias Por fin Pablo Alborán